Hola amigos bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marco Antonio Núñez. Hoy me voy a la necesidad de hacer un, si no es un segundo volumen o un segundo video, en torno al ciprés mexicano. Voy a explicar por qué rápidamente para no extenderme mucho. Cuando yo hice la publicación de mi primer video, lo hice a raíz de que unos guitarreros en España, dos guitarreros españoles, decían que el ciprés mexicano no servía para hacer guitarra. Eso no sirve. Hablaron de varias maderas que eran como inferiores, es decir, al psicomoro y otras especies de la familia de los arces y eso, y mezclaban como las maderas que no servían. Y entre ellas mencionaban al ciprés mexicano, de manera un poco irónica, que no servía para hacer guitarras. Entonces a raíz de eso hice mi primer video porque realmente a mí me pasa mucho, que muchas veces me preguntan gente de otros continentes, y concretamente gente de España que me pregunta por las guitarras flamencas que hago, y cuando les doy la opción de especies europeas y especies americanas, me preguntan, bueno, y si son especies americanas, que serían, bueno, ciprés mexicano y abeto anglomano. No, 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 el ciprés mexicano no me gusta. Entonces no sé si lo conocen o no, pero en automático es como cerrarse. Entonces cuando se escuchan estas cosas, de esa madera no sirve, pues mucha gente sin percatarse, de tener un conocimiento real de lo que se está escuchando, pues se van con esta idea de que como son guitarreros con tradición, que tienen una cierta tradición, una cierta autoridad para hablar de los temas, si a ellos no les gusta, que esa es otra historia, ese es otro asunto que no me guste algo, pero una cosa es decir a mí no me gusta y otra cosa es decir eso no sirve. Hay un montón de pruebas de las últimas que he compartido aquí, y pueden ver la calidad de sonido que aporta el ciprés mexicano, que ahorita voy a aclarar bien qué tipo de ciprés es, para aclarar estas dudas y mostrar realmente lo que es, porque dio la casualidad que después de hacer yo mi video, de subirlo aquí a la plataforma, a mi canal de YouTube, pocos días después escuché una entrevista de un par de propietarios de una tienda muy importante de guitarras en España, en Barcelona, me parece que creo que están, que entrevistaban a unos madereros de mucha tradición, madereros que son ya hijos de, me parece, no sé si son la segunda generación que están dedicados a esto, segunda o tercera generación, no lo sé, no lo sé bien, pero lo que sé es que son hijos de madereros importantes que abastecieron durante muchas décadas a guitarreros de España, y actualmente a guitarreros de varias partes del mundo, y me sorprendió mucho escuchar algo cuando estos entrevistadores le decían, le preguntaban por el ciprés de Monterrey y el ciprés mexicano, uno de los dos invitados, de los dos madereros, decía, creo que son hermanos, uno de ellos decía, no, pues eso ni siquiera es ciprés, decían al respecto de los cipreses que preguntaban por el ciprés de Monterrey y el ciprés mexicano, decían, eso ni siquiera es ciprés. Entonces, en ánimo de reivindicar esta madre, sobre todo por esto, porque cuando se dicen las cosas en una plataforma, yo trato de tener cuidado de lo que digo, y siempre digo que lo que yo digo no es ley, ni pretendo ser dueño de la verdad, decir, en este canal aquí se viene a escuchar la verdad, la verdad absoluta. Eso para nada es, no pretendo serlo, no es la intención y es una cosa que tienen las plataformas, y sobre todo cuando gente con cierta autoridad, porque tienen muchos años en el medio, teniendo una tienda de guitarras importante, con guitarras muy buenas, o siendo madereros de mucha tradición, que la gente escucha aquí en esas plataformas, son miles de personas que escuchan lo que decimos, los que ponemos aquí, exponemos nuestras ideas, mucha gente nos escucha, entonces van repitiendo esto, a veces sin conocer, como lo dijo fulano de tal, que es un guitarrero de tradición, o porque tiene una tienda importante de guitarras, o porque son madereros de muchas décadas, ellos dijeron que no sirve, y que eso ni siquiera es ciprés. Entonces la gente se va con esta idea y se cierran. A mí muchas veces cuando les digo, son especies americanas, esto y esto, es ciprés mexicano y a Beto, no, 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 ciprés mexicano no me gusta. Entonces a veces yo creo que ni siquiera se han dado la oportunidad de conocerlo, o concretamente me refiero a los guitarristas, quién sabe si los madereros la conocerán, y algunos guitarreros, para decir tarantemente, eso ni siquiera es ciprés, eso no sirve. Entonces muchos estudiantes, también mucha gente que está aprendiendo a tocar la guitarra, normalmente no quieren invertir mucho en un instrumento muy caro, como los hay en todos lados y en España más, quieren hacer una inversión menor. Pero sí me preguntan, bueno y las especies americanas, ¿qué onda? Pues es esta, es ciprés mexicano. No, 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 ciprés mexicano no. Entonces cuando se escuchan estas ideas, en automático se cierran, y si la gente no conoce, pues se queda con la idea de que esta gente, como tienen autoridad por esto que he mencionado, que tienen una tienda, o que tienen mucha tradición vendiendo maderas y esto, se van con esa idea. Entonces aquí hay una cosa, a mí sí me sorprendió mucho escuchar en esta entrevista, decir que el ciprés mexicano ni siquiera es ciprés. Entonces voy a entrar ya en materia para comentar esto. Yo me he remitido a la ciencia, para que no digan que lo dice Marco Núñez, un pendejo ese del canal Clás de Guitarras, dice que, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Estuve, ya antes había investigado, y ahora me puse a investigar un poquito más, porque tengo mucha curiosidad, mucha, mucha curiosidad. Y les voy a poner unos ejemplos. Para comenzar debo decirles que lo que es el ciprés mediterráneo, en realidad el ciprés mediterráneo, cuando se hace referencia al ciprés común, que su nombre botánico, su nombre científico es Cupressus Semprevirens, Cupressus Semprevirens, es el nombre del ciprés común, y que se ha quedado como nombre genérico, como ciprés español. Yo creo que en el mundo de la guitarrera es como se conoce al ciprés, se le conoce como ciprés común, pero yo creo que por las guitarras se conoce como ciprés español. Bueno, aquí la gente que trae materiales, que importan materiales, pues el ciprés español, no dicen que el ciprés mediterráneo, que en realidad el ciprés mediterráneo, porque no es una especie, no es una especie nativa de España, no es una especie nativa de España, es una especie que, sus orígenes son en la isla de Chipre, y partes de esa zona, otros países por esa zona, son varios, no se ha notado, pero lo que quiero decir es que no es una especie española, o sea, como tal, no es una especie que crece en España, o que de ahí salió, no, es un árbol que se adaptó muy bien hace muchos siglos, hace algunos siglos, pero es una especie que, su origen es en otro lado, para empezar. Y luego, esta palabra de cupresus, la voy a repetir varias veces, entonces hay que aprendernoslas, porque cupresus, cupresus se refiere a cipresus, es el nombre latín para cipresa, entonces, de la familia de las cupresasias, que ahora voy a hablar, de varias cupresasias, o sea, de varios cipreses, o sea, sí, son cipreses, que no es un cipresa igual al que crece en el Mediterráneo, totalmente de acuerdo, aquí dije las diferencias que hay entre el ciprese mediterráneo, y los cipreses que crecen de este lado del océano, pero son cipreses, por principio de cuenta, eso decir, eso ni siquiera es ciprés, perdón, es un ciprés tan ciprés, como el ciprés mediterráneo, con características diferentes, ciertamente, y las mencioné aquí, el olor, la densidad, el color, básicamente es eso, básicamente esas son las diferencias, y voy a seguir mencionando los otros cupresus, ahora bien, no todos los cipreses sirven para construir guitarras, o se emplean para construir guitarras, no todos sirven, por el tamaño de los árboles, y es más, muchos tipos de cipreses se han llevado a Europa, e incluso a España, para reforestar, pero no son cipreses que sirven para construir guitarras, tienen otras características, son de la familia de las cupresasias, cipreses, que tienen otras características, se ocupan como cetos, o como para delimitar linderos de propiedades, y eso, para proteger plantillos, y cosas de este tipo, pero no son, por el tamaño que tienen, no son árboles maderables, pues, que se puedan emplear las maderas para muebles, o para las guitarras, en este caso, que es lo que estamos hablando, entonces, respecto a lo que preguntaban, del cipres de Monterrey, es otra especie, que se llama, cupresus macrocarpa, cupresus, cipres macrocarpa, cupresus siempre viene, cipres español, cupresus cipres, mediterráneo, cupresus macrocarpa, cipres de Monterrey, y este, si se ocupa para las guitarras, emplea, yo lo empleo mucho, y de hecho, es el que más empleo, más empleo, genéricamente, así como el cipres, que es del Mediterráneo, que incluso a veces, ni siquiera, el que importa, ese español, ese cipres español, por el nombre genérico, que tiene, para lo mejor, lo está en Italia, o de otros lados, del Mediterráneo, de otros países, del Mediterráneo, pero como nombre genérico, se ha quedado así, entonces, esto mismo pasa, con lo de los cipreses, yo creo que este cipres, cupresus macrocarpa, es el que más empleo yo, cuando menos, y que se vende, como cipres mexicano, y es muy similar, muy similar, muy, muy, muy similar, hay pocas cosas, que lo delatan, como quizá, el tono de color, en la madera, y el olor, esas, las principales, diferentes, pero visualmente, ahora que ya lo mostré, en otro video, ahora lo voy a volver, a mostrar, para que lo vean, visualmente, es muy parecido, es muy parecido, cuando se abranse las guitarras, en verdad, si no te acercas a olerlo, no sabes que madera es, de tan parecido, que es al cipres, mediterráneo, o español, este, pero este que me refiero, cupresus macrocarpa, o cipres de Monterrey, luego viene este, que es muy interesante, cupresus lucitánica, repito, cupresus lucitánica, cipres, eh, lucitánica, cupresus, cipres, cipresas, son cipreses, le insisto mucho esto, porque dicen, eso ni siquiera es cipres, pues si es cipres, si es cipres, que no tiene las mismas características, repito, de acuerdo, pero son cipreses, por principio, y no lo digo, no lo dice Marco Núñez, lo dice la ciencia, lo dice la botánica, y luego, eh, está, este, que menciono, cupresus lucitánica, que este es, es muy curioso, yo recuerdo que cuando me involucré en el mundo de la guitarrería, aquí en mi país, eh, los guitarreros de mi país, que hay muchos, eh, son, y los viejos, o sea, los que tienen más edad que yo, yo tengo 52 años, pero los que tienen más edad que yo, los que llegué a conocer, no le llaman cipres, a este tipo de, de, de cupresus lucitánica, le llaman cedro, es muy curioso, porque, y, y, y genéricamente, aquí le decimos, le dicen muchos guitarreros, yo sí me he referido a estos como cipreses, pero los antiguos le dicen, le dicen cedro, aunque sea cipres de Monterrey, le dicen cedro, es de cedro blanco, dicen, es de cedro blanco, y yo pues decía, pues es de cipres, no cedro blanco, y bueno, es por eso, por esto digo que es muy interesante, eh, cupresus lucitánica, los nombres comunes que se le suelen dar, son estos, cedro blanco, cedro busaco, que es un bosque en Portugal, y cedro de Portugal, y aquí dirán, yo en un inicio, cuando estaba investigando, pensé que habían traído, la especie de, de esta especie de cipres, de, de Europa, América, por medio de los portugueses, y es al revés, esta sí es una especie mexicana, que, fue llevada por, por exploradores, a, a Portugal, hay que recordar en la historia, que, por cuestiones navales, el dominio, lo fueron teniendo, quienes tenían las mejores, eh, las mejores flotas de barcos, y todo esto, que fueron dominando los, los océanos, y el comercio, pues resulta que, que exploradores portugueses, se llevaron este, este árbol, para Portugal, y se adaptó bien, y este, lo hay en España también, en las Islas Canarias, o sea, fue llevado de América, para, para Europa, se adaptó en algunos lugares, y también lo hay, también lo hay, y ahorita les voy a enseñar, unos ejemplos, de este tipo de cipreses, y hay un chingo, hay un montón, de tipos de cipres, limón, el cipres no sé qué, un montón, pero no todos, muchos, muchos cipreses, de estos tipos de cipreses, son para jardinería, son de ornato, no son árboles, no son árboles, que su tronco, crece grueso, son, son árboles, que no alcanzan, un ancho, que sirva para, muebles, o para, o para guitarras, son árboles más pequeños, o más delgados, y son, son ornamentales, son de ornato, para jardinería, y todo esto, entonces, hay, de esos hay varios, y ahorita noté, los más importantes, y los que se utilizan, en guitarrería, o sea, incluso estos, no sé si, si se lleguen a utilizar, dos más, que no hay más, está el cupresus arizónica, que, el nombre lo dice, lo que crece en Arizona, y el sur de Estados Unidos, y el norte de México, también este, cupresus macrocarbos, y presa de Monterrey, también crece, me parece que, en California, me parece también que, todo eso era zona mexicana, todo eso era territorio, mexicano, hace tiempo, era territorio, todo eso, buena parte de Estados Unidos, era territorio mexicano, y luego está, cupresus guadalupensis, o cipres de Guadalupe, el otro es, cupresus arizónica, o cipres de Arizona, cupresus guadalupensis, cipres, de Guadalupe, este es porque crece, en la isla de Guadalupe, este es un, lo que leí, es que es un, que estoy investigando, que es un cipres, en alto riesgo de extinción, está ya protegido, y están tratando, de rescatarlo, y este, no sé estos dos últimos, si se lleguen a emplear, para, para la guitarrería, o para, para muebles, y ahora, en esto que les decía, me voy a centrar, en el cupresus lusitánica, que es el cipres de México, y en el cupresus macrocarpa, o cipres de Monterrey, en esos dos, porque son los que se utilizan más, y son los que yo he utilizado, también para hacer guitarras, tengo aquí dos ejemplos, de estos dos tipos, de cipreses, el cupresus macrocarpa, o cipres de Monterrey, incluso voy a, acercar la cámara, para que lo vean bien, la similitud, con el cipres mediterráneo, es muchísima, este es un fondo, que ya había mostrado, en el otro video, que está preparado, ya con las barras, las barras transversales, y, tiene mucho tiempo, no sé, la fecha, incluso ya está borrada, porque estaba preparado, para ser armado, y por alguna cuestión, lo dejé en la barra, allá atrás, colgado, ha permanecido, por muchos años, y se ha oxidado, entonces ya, ya el color, empieza a ser más, más oscuro, tirando hacia café, pero cuando, cuando esto, lo estás trabajando, que lo vas sacando a grueso, es un color, un poquito más, más, más claro, y se confunde mucho, se confunde mucho, nada más, porque a veces, muchas veces, el cipres mediterráneo, es de un color amarillo, y este es como un color verde, siempre, pero este es cupresus, macrocarpa, o cipres de Monterrey, que es la especie, que más utilizo para, genéricamente, yo uso cipres de Monterrey, pero es la especie, que yo creo que es la que más uso, es más, yo creo que es la única, que uso, para hacer las guitarras, que vengo como cipres mexicano, pero hago la aclaración, botánicamente, esto se llama, cupresus, macrocarpa, o cipres de Monterrey, y es porque, tiene las características, no solamente visuales, sino también de, es quizá, un poquito menos denso, que el cipres, este, mediterráneo, pero es muy parecido, incluso algunas guitarras, que he hecho, hay, de este tipo de cipreses, que incluso son algo más duros, he tenido algunos, que son un poco más densos, es como todo, hay maderas más suaves, dentro de su, dentro de lo que es su especie, hay maderas que son, un poquito más suaves, como las tapas de las guitarras, que son de las, si son de abeto alemán, verán que, hay algunas que son más flexibles, más suaves, y otras más duras, lo mismo pasa con esto, y a veces me he topado, con juegos de cipres, de Monterrey, que son incluso más, un poquito más rígidos, y más densos, que el español, pero por norma general, casi siempre es un poquito más, denso, la densidad es un poco mayor, la del cipres, este, mediterráneo, esa es la, una de las principales características, ya lo dije, el olor y el color, esas son las principales características, y luego les voy a presentar, para ya no extenderme mucho, dos fondos, de Cupressus lucitánica, lo que se le llama, cedro blanco, ¿por qué se le llama cedro blanco? pueden ver esas manchas blancas, o más claras, o sea, si lo ven, es muy parecido, al Cupressus macrocarpa, Cupressus lucitánica, si ven la parte que no tiene la mancha, es prácticamente igual, pero la diferencia, es la densidad, este es un poquito menos denso, que el, el Cupressus de Monterrey, o Cupressus macrocarpa, el Cupressus lucitánica, que es este, cedro blanco, es por esto, pueden ver esas manchas claras, y eso predomina en esta madera, esta madera, es muy apreciada, para hacer muebles, se utiliza mucho, para hacer muebles, de tipo colonial, y, 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 y mobiliario, en general, pero, se utiliza mucho, para hacer estos, muebles tipo rústicos, y, este, y pueden ver las manchas, aquí les voy a, esto ya se los había mostrado, en otro video, pueden ver, que se repiten, las manchas blancas, Cupressus lucitánica, cedro blanco, o cedro de Portugal, entonces, pero, aquí hay, acá hay que hacer otra aclaración, esos son los nombres vulgares, o nombres comunes, cedro, cedro blanco, cedro usaco, cedro de Portugal, pero no tiene nada que ver con los cedros, incluso, el cedro que utilizamos, para hacer los mástiles, cedrela odorata, no tiene nada que ver, con los cedrus, que es la familia, de los verdaderos, y auténticos cedros, como el cedro de Líbano, y otras especies, que crecen también, por esa zona de oriente, que, este, que son los auténticos cedros, cedrela odorata, que es el que utilizamos, es una familia distinta, de árboles, es otra especie, que no pertenece a la de los cedros, auténticos, entonces, a mí me parece muy importante, muy interesante, o sea, para investigar, uno se entretiene mucho investigando, y uno, yo, después de mucho tiempo, yo decía, este güey, es porque me dicen aquí, los guitarros de aquí, pues quiero una de cedro, no, pues te voy a hacer una guitarra de cedro blanco, no, pues te voy a hacer una de cedro blanco, acá, no, pues como que de cedro blanco, y sí, bueno, finalmente ya, ya, uno ve, encontrando las explicaciones, y el porqué, de las cosas, entonces, creo que para reivindicar esta madera, el hecho de decir, voy a hacer unas guitarras, obviamente, con estas maderas, y van a ver, entonces, ya la que he ocupado más, que hay muchas muestras de audio, pruebas de sonido de guitarras, incluso, algunas recientes, que están hechas con esta, con esta especie, ciprés de Monterrey, o cuprés de Macrocarpa, que incluso la gente que vende madera aquí en México, te dicen, te hacen la aclaración, ¿quieres juego de cedro blanco, o quieres calidad Monterrey, calidad de ciprés de Monterrey, porque aunque no lo traen de Estados Unidos, se da en el norte del país, entonces, no sé cómo lo obtengan, pero, este, para hacer la diferencia, y a veces genéricamente, dicen, pues, ciprés mexicano, te avientan todo, o cedro blanco, y te ponen de este, y todo es lo mismo, por los nombres genéricos, por los nombres vulgares, de las maderas, pero, pero en realidad, se definen que si hay diferencia, no sé, o sea, estas manchas blancas, o sea, el nombre de cedro blanco, cuando uno ve los muebles de cedro blanco, ve que tiene, tiene, tienen estas manchas, yo recuerdo mucho, mucho, algunas amistades que tenía, que cuando íbamos a, frecuentábamos su casa, para, para ir a comer, y eso, su comedor estaba hecho de esta madera, y hagan de cuenta que, que las sillas, y sobre todo, la tabla de la mesa, tenía estas manchas blancas, y estas variaciones de, de color, ese color beige de las orillas, y con esas franjas, son como franjas, blancas, esto es lo que es el, el cupressus, este, lusitánica, o cedro blanco, pero que nada tiene que ver con los cedros, ya lo he explicado, son los, los nombres comunes, y los otros son los nombres científicos, y a qué familias pertenecen, entonces, reivindicar esta madera, que sirve, ahí están las pruebas de, de, de audio de las últimas dos guitarras, que, que he construido, con estas maderas, y, y son cipreses, o sea, esto que dicen, no, pues eso ni siquiera es cipres, sorpresa, si son cipreses, son cipreses, si no lo digo yo, lo dice la ciencia, entonces, es el ánimo de no pelear, o sea, me, me, a veces, me cuesta trabajo, ¿no? cuando la gente, me ha preguntado estos últimos días, eh, justamente, como he terminado unas guitarras sulamencas, me preguntan, ¿de qué me la puedes hacer? pues de lo que quieras, si quieres decir de cipreses español, o de cipreses mexicano, no, no, cipreses mexicano, no me gusta, o sea, pero, yo les apuesto que si les digo, si te la hago así, yo creo que ni lo saben distinguir, excepto por el olor, que es un tip que les doy, para poderla identificar, y a niveles diferentes, huele el cipreses, algunos muy potente, otros no tanto, pero siempre tiene un olor muy dulce, ya lo expliqué, es otra de las principales diferencias, el olor característico de las maderas, estas, tanto el cedro blanco, o cupresus lucitánica, como el cipres, el cupresus macrocarpo, o cipres de Monterrey, tienen un olor picante, y el cupresus empervines, o cipres mediterráneo, o español, siempre tiene esta, este olor dulce, y muy potente, cuando uno está rebajando, se inunda la habitación, o el taller, o lo antes que tiene el taller, en casa, la casa se llenaba, a un olor, es un olor muy potente, el del cipres, cuando lo trabajas, y muchas veces, en las guitarras, cuando te acercas la nariz, hacia la boca de la guitarra, percibes ese perfume, que tiene esta madera, y estas otras, las especies americanas, no lo tienen, pero en cuanto a densidad, y características acústicas, ahí están las pruebas de audio, de las últimas guitarras, que he hecho, para que se den cuenta, de si sirven o no sirven, y esa es la idea de este video, no entrar en conflicto con nadie, pero si reivindicar una madera, que me parece, que es justo hacerlo, de decir, bueno, espérame, es que, ¿cómo puedes calificar, que no sirve para hacer guitarras, y que ni siquiera es un cipres, cuando por supuesto es un cipres, y cuando por supuesto, sirve tan bien, como cualquier otra madera, para hacer guitarras, bueno, me despido, porque no quería hacer un video largo, y creo que ya empiezo a hacer un video, algo largo, pero la idea es eso, la idea es decir, oye, espérame tantito, ¿cómo que no es cipres? ¿cómo que no es cipres? y con pruebas, no lo digo yo, o sea, bueno, las guitarras sí las hice yo, y las pueden escuchar, pero el asunto botánico, científico, no lo digo yo, lo dicen botánicos y científicos, y sí, por supuesto que son cipreses, nos vemos en el siguiente video.